¡Suscríbete al canal! 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 entero. Me parece la hostia, ¿eh? Vale, ojalá que haya un boss. Yo creo que va a haber un boss. Confiamos. Hay como una especie de... de círculos, ¿los veis? Como diferentes atmósferas. Que eso signifique algo. Debo utilizar más la barra espaciadora, tío. Para girarme, ¿sabéis? No lo estoy utilizando nada. ¿Qué es lo de la derecha? Ah, el combo. Vale. También tienes combo, que te mejora el multiplicador y quizá las ganancias. Vale, está guapo, tío. Me lo paso, ¿no? Vale. ¡Eh, el boss! Me encanta que haya bosses en este juego. Sharp, se llama. You made it. Lo has conseguido. ¡Eh! Vale, tontito. Escudo. ¿Puedo disparar a la vez que pones el escudo, eh? Esto es doyable. Vale. No me ha dado, ¿eh? Las balas amarillas tienes que doyarlas. O sea, esquivar tu torreta. Mover tu torreta para que no te den, ¿sabes? Basta con hacer así un poquito, yo creo. Vale. Hostia, el puto boss aguanta, ¿eh? Eh, no te muevas, santo, cabrón. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¿A que me hago una hit? Una no hit. Vale, se está poniendo fea la cosa, ¿eh? Eh, me lo estoy marcando, ¿no? Así que ahora me está costando horrores pegarle, tío. ¡Oh, Dios mío! Casi. Está muy rápido, ¿eh? Me lo paso, me lo paso, chicos. Con cuidado. ¡Muere! ¡Pum! ¡Ni me ha tocado, chaval! B bullets bees. Muchas gracias. Esto me ha dado más velocidad de ataque. Genial. O sea, esto es un Isaac, pero... ¡Ay, qué guapo! Tío, esto es un Isaac, pero de... No sé cómo llamarlo. Tower Defense. El Isaac de los Tower Defense. O Planet Defense. El Isaac de los Planet Defense. Ya tengo título para el vídeo. El Isaac de los Planet Defense. Eh, el boss era complicado. Cada vez se aceleraba más. Y te lo ponía más difícil el tío. Vaya juegaso, ¿eh? Se mueven mucho, ¿eh? Se mueven un montón. Me dan, me dan... ¡Uf! Chaval, casi. Eh, me cura entero. Light speed bullets. Bullets speed way up. Vale. Las balas van más rápido. Más 20 de velocidad de proyectil. Eso es muy bueno, ¿no? En este juego, sí. En el Isaac, igual no tanto. Pero en este juego, que las balas vayan más rápido, es la hostia, tío. Vale, lo que me gustaría es conseguir mover el... La torreta más deprisa, tío. Mover las torretas más deprisa molaría un montón. Por esto, estoy grabando. Tengo audio. Ah, mira, aquí podemos ver lo que llevamos. Qué guay. Y podemos ver qué hace cada cosa. Genial. Eh, vale. Vale, eso hay que dodgearlo. Recordad, las balas amarillas, dodge. Me sigo confundiendo un poco de dónde está mi torreta. Mira, estas... Uh, esas naves escudan a las otras. Qué cabronas. Me sigo confundiendo un poco de dónde está mi torreta. Pero supongo que habrá que acostumbrarse. Birth laser. Federation es... No sé qué. Hostia, más daño y más velocidad de ataque, tío. Pero este láser pinta muy tocho. Ah, prefiero esto. 3 de daño y 0,34 de velocidad de ataque. Maravilloso. Sobre todo por el daño. Ya sabéis que yo soy un damage enjoyer. Bueno, y tier delay enjoyer también. Tier delay enjoyer, ¿sabéis? Hostia, voy bastante OP. ¿Y esto qué es? Wow. Vale. Estoy jugando con teclado y ratón, por cierto, ¿eh? Estoy que bloquearlo. Bloquearlo. Rápido. Vale. Bloqueo. Bloqueamos. Tenemos mucha pasta, ¿eh? Mejora la velocidad de ataque y reduce la velocidad. Uf. Quiero esto. Agujero negro. Las balas succionan a los enemigos. Mucho más daño, pero me baja la velocidad de ataque. Me voy a llevar esto, tío. Velocidad de movimiento, chicos. No sé si ha sido la mejor decisión, pero... Yo creo que sí, ¿eh? Mira, puedo disparar así, girando. Rotando a tope. Y ya las... Las abejas se encargan de buscar los enemigos un poco, ¿no? No me hace falta ser preciso. Eso, nice. Está muy guapo el juego, ¿eh? Estamos en la oleada 15. Creo que es la 15, ¿verdad? ¡Doble boss! ¿Qué dices? Prepárate para los problemas. ¡Ja, ja, ja! ¡Alte rocket! ¡Ja, ja, ja! ¡I'm making trouble! ¡Fomos! ¡Demos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I hope you're ready! Vale, espero que estés listo para no sé qué. Vale, hay que esquivarlo. Hostias, estoy reventando, ¿eh, cracks? ¡Ay, hostias! No me he dado cuenta. Bueno, creo que lo he defendido, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale. Vale. ¡No! ¡Me va a dar uno! Me ha dado uno, tío. Me he empanado. Tío, los enemigos tanquean... Los bosses tanquean muchísimo, ¿no? ¡No! ¡Dios! Vale, hay que romperla. Eso primero. ¿Pero quieres...? Es difícil, ¿eh? Vale, me he cargado la azul ya. Nada, que haz tú. Te reviento, te reviento. ¡Vamos! Lo que me han reventado, chaval. Me han hecho polvo, ¿eh? ¿Qué es esto? Empty Dragon Egg. Los ítems y los pick-ups que adquieras incrementan el daño. What the... Vale, ¿qué es eso amarillo? Vale, entonces ya hable, ¿no? ¡Coño! Vale. Necesito curarme, ¿eh? Oye, estaría guay que te soltasen curas. ¿Sabes? Que algunos enemigos te soltasen cura. Mierda. Estaba atrapado ahí. ¿Me han matado? O he ganado. Vale. Matar enemigos causa que exploten. Castle Crusher. Este es un objeto del Castle Crusher, supongo, ¿no? Una referencia. Aplasta a tus enemigos. Esto está mejor, ¿no? Que los enemigos exploten creo que está bastante bien. Gente, me voy a la verga, ¿eh? Tengo un arma cojonuda, tío. Las abejas son cojonudísimas. Tengo un arma cojonuda, tío. Tengo un arma cojonuda, tío. Pfff, mierda. Me atrevería a decir que los disparos amarillos son los más complicados. Ah, tío. Me atrevería a decir que los disparos amarillos son los más difíciles. Porque, claro, estás girando para matar a unidades y te pegan, ¿sabes? Los otros pones el click derecho, bloqueas y listo. Pero los disparos amarillos son más difíciles. Eh, ha estado muy, muy divertido. La propuesta es muy buena, sin embargo. Como única pega que le pondría. Es que a veces es un poco confuso dónde está tu torreta. Vosotros viéndolo es más sencillo, ¿vale? Pues vosotros viéndolo estáis así y lo veis. Pero jugando y estando pendiente de todas las balas, los enemigos, moverte, no sé qué. A veces pierdes la noción de dónde está tu torreta. Se te olvida utilizar el espacio. A mí se me olvida muchísimo para cambiarle de lado. Y a veces te confunde los proyectiles que tienes. Disparas tú mismo. Se me confunden un poquito con los del enemigo, ¿vale? Pero quitando eso, el juego parece muy divertido. Está genial el humor que tiene. Los bosses están muy bien medidos y tienen una dificultad bastante genial. Y por lo que he visto y por lo que acabo de jugar, está genial, tío. De verdad. Es el Isaac de los Planet Defense. Voy a llamarlo así. El Isaac de los Planet Defense. Espero que os haya gustado. Es un vídeo un tanto cortito. No vamos a hacer otra rompa que si no se nos haría un poco muy largo. Pero podéis probar la demo vosotros mismos, ¿vale? La tendréis en la descripción. Espero que lo disfrutéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like si es así, por favor, que ayuda bastante y no cuesta nada. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.